Hola comerones y comeronas sean bienvenidos señores a un nuevo video En el dia de hoy vamos a preparar señores una exquisita receta con lenteas señores que a ustedes les va a encantar Porque les va a encantar porque por ahi ustedes estan viendo el resultado de esta exquisita preparacion y yo se que a ustedes se les esta haciendo agua a la boca Comelones yo no tengo mas nada que decir ni mas nada que agregar solo que vamos a ver todos los ingredientes que vamos a estar utilizando en esta preparacion de hoy Ya ustedes saben Buenos comerones aqui tenemos todos los ingredientes que vamos a estar utilizando en nuestra preparacion de hoy señores Todos nuestros ingredientes naturales frescos y criollo Para empezar con los ingredientes que vamos a estar utilizando en esta preparacion de hoy Aquí tenemos una libra de longaniza cortada en rodajas Una libra de papas cortadas en dado Una taza de aoyama cortada en cubitos Medio ají morrón cortado en tiras Tres ají gustoso Media taza de zanahorias cortadas en cubitos Cinco granos de ajo criollo Medio ají cubanela Un tomate barceló Una cebolla pequeña cortada en cubitos Ingredientes naturales señores que no pueden faltar en mi preparacion Aquí tenemos recaito Cilantro ancho Y orégano criollo Aquí tenemos señores La protagonista de hoy Tenemos una libra de lentejas La cual la vamos a poner a hervir Para hacer una preparacion que a ustedes les va a encantar señores Lo primero que vamos a hacer señores para comenzar con la preparacion de hoy Aquí tenemos una olla a la cual le hemos puesto como tres tazas de agua Y aquí en esta taza de agua vamos a colocar nuestras lentejas También vamos a ponerle algunas hojitas de laurel Y un diente de ajo Vamos a dejar ablandar nuestra lenteja por aproximadamente media hora O hasta que ustedes noten que estén totalmente blanditas Ya nuestras lentejas están totalmente blanditas Miren Entonces ahora lo que vamos a hacer Vamos a continuar con el siguiente paso Como ya tenemos nuestras lentejas blanditas Ahora vamos a hacer el sofrito De todos nuestros ingredientes que le vamos a agregar a nuestras lentejas Aquí tenemos nuestro caldero Vamos a ponerle un toquecito de aceite de oliva Así mas o menos Vamos a esperar que caliente Y luego que ya esta caliente Vamos a colocarle nuestras longanizas Recuerden que a mi siempre me gusta dorar Lo que es longaniza, chuleta, carne, tortillita Bien doradito Porque eso le prende un sabor super sabroso Entonces ahora vamos a dejar Que nuestras longanizas se doren bien doraditas Y continuamos con el proceso En lo que nuestras longanizas se van dorando Vamos a majar nuestros dientes de ajo Con su toquecito y ají gustoso Orégano criollo Y también una pizca de sal Majamos Luego que ya tenemos nuestras longanizas doradas Vamos a colocarle nuestra cebolla Siempre a sofreír los vegetales A fuego bajito No se le vaya a quemar señores Que tampoco le pierdan las propiedades Aquí también tenemos ya Nuestro ajo majado Con el ají gustoso Y el orégano criollo Vamos a agregarlo Lo vemos Comedores Déjenme saber por ahí abajo en los comentarios Que tal ustedes ven este proceso Luego que ya tenemos nuestros ingredientes Dorado El ajo La cebolla Vamos a agregar El ají monrón Ají cubanela Tomate barceló Los trozos que nos quedan del ají gustoso La uyama La papa Zanahoria Vamos a mover un poquito Comedores Les recuerdo que esta es una receta ideal Para todos aquellos Que les encanta comer saludable Miren que rico Con muchos vegetales Que a ustedes yo sé que todos estos vegetales Que tenemos aquí Le van a encantar Miren, miren, miren Pero que rico Entonces ahora Vamos a colocarle Una cucharadita De paprika También vamos a ponerle Una pizca de pimienta Cantidad al gusto Miren, miren, miren Un poquito Ay, pero que rico Que rico Esto tiene un aroma, señores Miren Que ustedes No se imaginan Miren, que rico Luego que ya hemos agregado Todos nuestros ingredientes También vamos a ponerle Una pizca de sal Al gusto Vamos a ponerle también Un poco del caldo En el cual hemos hervido Nuestras lentejas Esto es para dejar Que nuestros vegetales Se cuezan un poquito Y luego Agregamos Nuestras lentejas Y así de fácil Señores Estará lista Nuestra preparación De hoy Miren que rico Se ven Todos nuestros ingredientes Agregados Aquí Wow, señores Miren que color Más bello Ya nuestros condimentos Están blanditos Entonces ahora Lo que vamos a hacer Vamos a agregarle Nuestras lentejas Qué rico Lo vemos Y ahí mismo Agregamos Nuestras ramas De recaíto Y cilantro Ancho Vamos a dejar Hervir Nuestra preparación Por aproximadamente Tres o cuatro minutos Y listo Señores A servir Esta delicia Así ha quedado Nuestra preparación Lentejas De una manera Que cuando ustedes La prueben No van a parar De disfrutarla Miren Ya nuestra preparación Está lista Así nos ha quedado Nuestra preparación De hoy Señores Una lentejas Hechas de una manera Que después que ustedes Prueben esta receta A más La volverán A comer De otra Foro Miren que rico Ustedes saben Que después que nosotros Hacemos esta preparación No podemos irnos Sin probarlo Y decirles a ustedes Qué tal El resultado Vamos a probar Nuestra preparación De lentejas A ver Qué tal Ha resultado Miren que rico Vamos a soplar Primero Está caliente Señores Wow Pero qué cosa más rica Vamos a probar Ahora con un poquito De aguacate Seguimos soplando Porque está caliente Wow Qué rico Señores Hagan esta preparación En casa Siempre trayendo Las recetas Diferentes a ustedes Para que tengan Opción De todas formas Y nada Comelones Yo tengo que seguir Aquí disfrutando De esta rica Preparación Ustedes Vayan haciendo Esta rica receta Y váyanme Dejando saber Qué tal Les pareció El resultado Y ustedes saben Dejando 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 Ganar Dejando Mus Why cker S H H H ¡Gracias!